Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Solo se va de grata y ella le dice La loa, o todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa, sopa que lo que conseguirán Ellos le dicen La loa, o todos hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa, sopa que lo que conseguirán ¿Dónde vinimos vaquero? Está libre, muchachos ¿Dónde estás esperando que lo liberamos? Bueno, hablábamos de que la medida de coerción era por tres meses Y efectivamente ellos, por segunda oportunidad Creo que habían solicitado, exacto, la medida Una apelación para que se acortara Y hoy, viernes, la justicia en este caso Dictaminó de que a través de una indemnización económica O mejor dicho, una garantía económica Él pudiera salir, o una fianza, exacto Pudiera salir libre Y ya vaquero está en su casa La fianza de 300 mil pesos No, no, realmente no está en su casa El próximo lunes Se hace efectivo Fin de semana Bueno, va a estar de weekend Fin de semana de weekend De despedida 300 mil pesos tiene que pagar Que no enriquecen ni empobrecen a nadie Sí Y sale libre un mes antes Todavía le quedaba un mes de prisión Vamos a ver entonces Algunas imágenes de un reportaje Que preparó nuestro equipo de aquí De telemicro, de noticias específicamente Y imágenes de perrollo Una fianza de 300 mil pesos Bajo la modalidad de contrato Otorgó la jueza Giselle Soto Al artista urbano vaquero Quien tiene orden de alejamiento De su pareja La también artista Marta Heredia Y deberá asistir a las charlas Del centro conductual para hombres El tribunal acogió Una solicitud del ministerio público Que no se opuso a la libertad Del acusado De violencia de género Quien reaccionó Molesto e inconforme con la decisión Fue Félix Portes Defensa de la también artista Marta Heredia Preocúpate por su libertad En tanto sus familiares Aplauden la libertad Del artista urbano De insólito y contraproducente Califica la defensa de Marta Heredia El hecho de que el intérprete del éxito Que mujer tan chula Tenga ya contratos firmados Para amenizar fiestas En Semana Santa Así es Sale mi amor Con la flor en el hoyo Lo que más me gusta Es que Pazó cuando me da lo mismo Hoy según circuló En las redes sociales En el barco de Marta Heredia Se besaron Se abrazaron Se miraron a los ojos Y dijeron Amor Soy tu hombre Hasta que me vean fotografías De eso mi amor No lo creo Porque uno está en San Pedro De Macorila Otra está en San Pedro Sí pero hay que aclarar Exacto Que ese rumor Es completamente falso Ella ratificó Que él debía estar Tras las rejas Que él no debía salir Antes O sea Ella mantuvo Su posición A pesar de que Su situación actual Es peor que la de Vaquero Ella mantuvo Ahora perdón Yo me di cuenta allí Y dicen que la justicia Se le fue la mano con Vaquero Y que rectificaron Y pues un mes menos Es un mes menos 30 días menos En la cárcel Yo creo que a Vaquero Le cayó bastante bien Yo entiendo que Ahora mismo Vaquero entendió El mensaje De que Efectivamente A las mujeres Ni con el pétalo De una rosa Ni para bien Ni para mal Yo entiendo que Cuando ya no te entiendes Con una persona De tu sexo contrario Lo mejor es Hacer silencio Y retirarse Porque también Hay mucha manipulación De muchas mujeres O también Muchas mujeres Tienen la razón Cuando denuncian a un hombre Yo creo que este es el mensaje Principal para todas las personas Y sobre todo Una figura pública Como Vaquero Ahora que te queda Vaquero Efectivamente Retomar tu carrera Estás Sigues estando En un buen momento Ya va Pero el proceso Retoma tus shows Este proceso no termina Ya va Pero está libre Este proceso no termina Yo creo que el proceso Está varado O está estático En esto En luz roja Porque Marta Heredia Está presa Recuerden que Después de lo preventivo Lo que va Lo que toca Era el juicio De fondo O no creo que El juicio de fondo Se pueda hacer Estando Marta Heredia Presa Pero la llevan Porque si tiene una causa Tiene que dar Siguiendo la línea Siguiendo la línea De José Ángel Yo considero Mi amor Que si Marta Heredia Estuviera afuera De la cárcel Ellos estarían juntos Ahora yo quiero una pregunta Ellos estarían juntos Y que ella estuviese ahí recibiendo Sí, sí, sí Mi amor Y todo lo demás Con la otra mujer Alirad y Karen Enrique Recuerden que Se circuló en los medios Que Vaquero Tan pronto saliera De la justicia De la cárcel De San Pedro De Macorís Iba a visitar A su adorada Marta Heredia Porque la ama Pero Ese amor es infinito Mi amor De la nueva De la garantía económica Le pusieron Que un alejamiento Del artista Como tal O sea de Marta Que no va a partir de Marta ¿No puede ir? Y es lo mejor O sea que no se va a cumplir Su palabra ¿Te imaginas que Marta Heredia Se burle o le cuquee la lengua Y ve ahí y se quille y pan Y le de otra vez Otra vez Va a cumplir su palabra Pero bueno hablemos ¿Quién es el garante de Vaquero? ¿Quién? Ramón Pastrano ¡Guau! Ramón Pastrano Tenemos nota de eso Sí, sí, sí Ramón Pastrano Es el garante Él es específico Yo pensaba que era el garante Con relación a la parte económica Pero Ramón Pastrano Es quien se va a encargar Y a ser responsable De que Vaquero Se apersone De forma periódica Hasta la justicia Exactamente ¡Qué bien! Ah, él está vivo Es un requisito Mira, es un requisito Que en estos casos aplica Y si Ramón Pastrano Tiene una relación Bastante cercana Con Vaquero Pues me parece bien Yo entiendo que En estos momentos Realmente Donde tú demuestras amistad Donde en un momento Como este es difícil Para Vaquero A pesar de que ya El lunes sale Necesita de amigos Y si son amigos Pues yo aplaudo A Ramón Pastrano De que sea solidario En este caso con el artista Me parece muy bien Es que después De las declaraciones Que él dio la semana pasada Que luego que salga de la cárcel Va a apoyar a Marta Que no puede hacer Karen Que las otras mujeres De él Las ex de Vaquero Pero mi amor Te estoy diciendo Que ese amor es infinito Y que sí mi amor Si ella estuviera afuera Ellos estuvieran juntos Ahora Lo que pasa es que también También Al y David Karen José Ángel Había que sensibilizar un poco A la jueza O al juez Sí Desde el principio Yo he sido solidario Con Vaquero Espero que Él pueda hablar ¿Verdad? Sí, él va a hablar El seguro va a hablar Lo tendremos primero Obviamente En que noche Claro Porque Pastrano Por la relación Y por lo que está haciendo Tendremos a Vaquero Y que retome su carrera Yo creo que Vaquero Puede tener mucho futuro Y prepararse Ya que está afuera Ya que está afuera Que aproveche Para la primera fiesta Que se ponga su grapita Y todo en Andrés ¡Ay, sí! Que le ponga la detención Feliz Que vaya con su pelo Y todo feliz En pelo Le podemos decir también Vamos a una intervención Emocionate Recréate Sorpréndete Relájate Todo un mundo De emoción y sorpresas Ella le mandó a los clientes Por su móvil Vacila en la discoteca Es en su hobby No fue que me lo dijeron Fue que yo lo vi Esa tipa tiene hombre Pa' darle el pay Y a mi amigo la manco Y él se quedó culo Porque cuando amaneció Ella le pidió El menudo Será que no comprendió Ella sabe más Que en la P se marchó Y solo le dijo Eso no será de gratis Y ella le dice ¡Dalo, guán! Todos los hombres se apostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa Sopa que lo que conseguirán Ellos le dicen ¡Dalo, guán! Todos los hombres se apostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa Sopa que lo que conseguirán ¡Dalo, guán!